Y Dios está mirando cuál es tu actitud ante el problema que te agobia Hay gente que han perdido el gozo Sí, hay otros que han perdido la confianza en Dios La fe en Dios Porque están más enfocados en los vientos En la tempestad que en el que está dentro de la barca El día que quitamos nuestra mirada del Señor Los vientos nos van a atemorizar El mar nos va a infundir temor Jesús le dijo, ¿Por qué estáis así con miedo? ¿Por qué teméis? Ese problema no te va a hundir, te dice Dios Esa enfermedad no te va a matar ¿Por qué temes? Esa deuda no te va a hundir Por eso termino diciéndote, sécate la lágrima Límpiate los ojos Los que confiamos en Dios no están llorándole al problema Le dicen al problema, yo tengo un Dios que es más grande y más poderoso que tú Aquí, ay, mi alma te alaba Los que le creemos a Dios No estamos nerviosos No estamos turbados No estamos afanados El que le crea a Dios descansa Mateo 8 Cuando usted lo tenga, dígame amén, pastor, lo tengo Versículo 23 en adelante Amén Quiero decirle que le amo con todo el amor de Cristo Jesús Y que mi deseo es que salga de aquí bendecido, prosperado y en victoria Amén ¿Lo tenemos? Escuche la palabra de Dios en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca Pero Él, ¿qué? Él dormía Él dormía Jesús estaba durmiendo Y dice y vinieron sus discípulos ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? Le despertaron diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Y Él les dijo ¿Qué le dijo? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo ¿qué? Se hizo grande bonanza Eso va a pasar hoy aquí Se va a hacer grande bonanza En tu vida Y los hombres Se maravillaron diciendo Mire lo que decían ¿Qué hombre es este? Que aún ¿qué? Los vientos ¿Y qué más? Y el mar ¿Qué pasa? Le obedecen Diga conmigo los vientos Más fuerte Los vientos Y el mar Le obedecen Dígalo de nuevo Los vientos Y el mar Y el mar Le obedecen Póngase cómodo Y denle su mejor aplauso A Jesús Por favor Vamos Póngase más cómodo Póngase más cómodo Y aplauda Y aplauda Aleluya ¿Quién es este? Que los vientos Y el mar Le obedecen Ese es el tema Que voy a hablar ¿Quién es este? Que los vientos Que los vientos Y el mar Le obedecen De esta historia Me llama la atención La confesión De los discípulos De como ellos Se asombraron Al ver el poder Sobrenatural En que Jesús Operaba Ellos no sabían Que en Jesús Había tanto poder Para hablarle Al viento Atiende a Maca No se distraiga Ellos no sabían Que en Jesús Había tanto poder Para hablarle Al mar ¿Está aquí? Y lo que pasa Es que a la presencia Del Señor Tiembla la tierra ¿No se va a sujetar La creación A su creador? Pregunto ¿No se sujetará La creación Al creador? Si cuando Josué Dijo Sol Detente en Gabaón Y tu luna Detente en el valle De Ajalón Y dice la Biblia Que Jehová Paró el sol Y Jehová Paró la luna Alguien aplauda La gloria de Dios Dice que casi Un día completo Wow Me llama esto La atención Que la palabra De Dios Dice que casi Un día completo El sol No se ocultó Y la luna Se detuvo ¿Está aquí? Porque cuando Dios Habla La naturaleza Le obedece Alguien aplaude A Dios Aplauda fuerte Cuando Dios Habla Aún la naturaleza Obedece He aprendido He aprendido Que todo lo que Dios ha creado Se sujeta A Él Llámense Animales Peces Todo lo que Pueden ver Nuestros ojos Hermar El viento El sol La luna Todo lo creado Se sujeta Al creador Y cuando Dios Le da una orden A la creación Obedece Por eso Podemos ver A Jesús Caminando Sobre el agua Yo me imagino A Jesús Diciéndole Al agua Quiero que me Deje caminar Sobre ti Voy a caminar Sobre ti Agua Y la Biblia Me dice Que desde la orilla Hacia el mar Adentro Caminó Sin usar Bote Sin usar Barca Venía Caminando Sobre el agua Alguien aplauda A Dios Por eso Venía Caminando Sobre el agua Eso se llama Lo sobrenatural Alguien está aquí Lo sobrenatural Pero lo que Me llama la atención Es que los discípulos Nunca habían visto A Jesús En esa dimensión Habían visto A Jesús Sanar al enfermo Habían visto A Jesús Libertar Los endemoniados Pero nunca Nunca lo habían visto En esa dimensión De caminar Sobre las aguas Nunca lo habían visto En esa dimensión De decirle al viento Cállate Y hablarle al mar Y decir Aquietate Y solo abrió La boca Y el viento Hizo Cállense Que habló El Señor Alguien aplauda A Dios Cállese Que habló El Señor Alguien aplauda A Dios Y le dijo Al mar Te aquieta Y esas olas Que querían Hundir La barca Tuvieron Que aquietarse Y sabe Lo que me llama La atención Es que Jesús Conoce La raíz Del problema Te lo voy A explicar Ahora Porque hay gente Queriendo eliminar El problema Cortando ramas Tú tienes Que irte A la raíz Gracias por ese grupo Que lo entendió Dije que tiene Que irte A la raíz Del problema Por eso Cuando Jesús Se puso De pie En la barca Dice Que a los primeros Que le habló Fue a los vientos Le dijo Al viento Cállate ¿Por qué Al viento? Porque el viento Es que provoca Las olas Sin viento No hay ola Hoy venimos A hablarle A la raíz Del problema A los que te está Afligiendo Alguien aplauda A Dios A los que te está Haciendo la guerra Agarra eso Hoy le vamos A hablar Al problema Porque escúcheme El Señor Me revelaba algo Que el mundo Espiritual Funciona De la siguiente Manera Hay creyentes Que a veces Miran la capa En vez de Mirar al torero Te lo voy a explicar Hay gente Tirándole a la capa Como el toro Eh Y el torero Ven 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 Ole Y allá viene Y se Hasta que el toro Se cansa Y saca El espada Y Te fuiste Así hay creyentes Tirándole a la capa Pero hoy no le vamos A tirar a la capa Dije que hoy no le vamos A tirar a la capa Le vamos a tirar Al que está moviendo La La capa Está aquí la iglesia No vamos a perder El tiempo Con la capa Le vamos a tirar Al torero Al que está moviendo Alguien está aquí Está ahora Tenemos que aprender Lo que se está moviendo Detrás Está aquí Porque a veces No es la persona Que te quiere atacar Es lo que está detrás De la persona A veces El que quiere destruirte No es la persona Física Es la persona Espiritual Que está usando Ese cuerpo Y hoy venimos A hablarle A los que está usando Ese cuerpo Por eso le dimos Una orden A ese espíritu Del diablo De robo De tierra Y le dijimos Tú tienes dos opciones Te va O te echamos fuera Pero lo que es de Dios Tú no lo vas a tocar El diablo Gracias por ese grupo Voy para acá Que estás como más motivado Dije que lo que Dios Te ha dado El diablo No te lo va No te lo va a quitar A veces no vemos Los resultados Porque solo vemos Los físicos Siento a Dios aquí Ya tenía ganas De predicarte Si hay dos o tres Locos que me motivan Esto se va A prender aquí Si hay dos o tres Que me motivan Esto se va A prender aquí ¿Dónde están? Los que me dicen Predique pastor Ya me hacía falta Esa energía ¿Dónde está lo que alaban? Yo siento algo maravilloso Aquí hoy ¿Dónde está lo que alaban? La gloria de Dios todavía Siento ángeles Mi alma te alaba Siento ángeles En el espíritu ¿Te digo algo? Lo que necesitamos Es que alguien Crea la palabra El último martes Que yo prediqué aquí Le dije a una joven ¿Qué tú tienes? Seis meses Que no me llega La menstruación Le dije Compra toalla sanitaria Hoy Que te va a bajar Pero una Que tenía el mismo problema Era su hija ¿Dónde está esa hermana? ¿Dónde está? ¿Quién era Que tenía ese problema? Tu hija Yo no estaba hablando Con ella Escúcheme Yo estaba hablando Con la que estaba alante Y ella dijo Pero mi hija Tiene ese problema Y dijo Yo también agarro Esa palabra Y la agarró Alaba la gloria de Dios Ese mismo día Le bajó el periodo Que tenía varios meses Que no le llegaba ¿Dónde está lo que alaban? La gloria de Dios Ella está ahí Que no me deja mentir Más de cuatro meses Que su hija No veía el periodo Le estoy hablando A la que está alante Pero la que está Trata agarrando La palabra Vengo a hablarle Al que está alante Pero si el que está Trata agarró La palabra Arrebátala ¿Dónde está Los que agarran La palabra Aquí hoy? Pues ahí me dijo Ahorita pastor De una vez Le bajó Por mi fe Dios sanó Mi hija Porque hay gente Que arrebata Los milagros De otro Hay gente Que está aquí Peleando un milagro Y el necesitado Está en la casa La mujer Sirofenicia Le dijo a Jesús Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Y está allá En la casa El diablo Me la está Afligiendo allá Pero yo estoy Aquí delante De ti El que todo Lo puede El problema Está en mi casa Pero el que Soluciona Los problemas Está delante De mí En esta hora Di la palabra Di la palabra Y mi hija En mi casa Será sana Aplaude a Dios Ahora Aplaude Aplaude Motívame Dice gloria a Dios Así que mire Hay gente Que pierde su energía Porque se enfocan En la capa Y no en el torero Y Dios me ministraba Dile que cambien De enfoque No deje que La capa Te agote El diablo Meneándote la capa Y el cristiano Cansado Sin ver El resultado Señor me ministraba Tírenle al torero Que si matas Al torero Se dejará De mover La capa Háblale al que Está detrás Del problema Háblale detrás Del que está Moviendo las aguas Lava la gloria Eso fue lo que Jesús nos enseñó Que en la ocasión Cuando Pedro Se estaba Dejando usar De Satanás Pastor Que usted acaba De decir Si Que Pedro En un descuido El diablo Lo usó Eso no enseña Aquí que nadie Se puede descuidar No que yo Soy el ungido Ajá El diablo Usa el ungido Si se descuidan No que yo Soy el apóstol Si el diablo Se le mete Al apóstol También Si se le cuida Pero Jesús Que tiene un discernimiento Espiritual Al fino Como lo tengo Como lo tengo yo También Gracias Gracias Cuando Cuando el diablo Le menió la capa A Jesús Dijo No diablo No diablo Ya te conozco Suéltalo Porque Jesús Es Satanás Hay gente Hay gente Para sembrar Chisme Se le fue El gozo Hay alguno Si a veces El diablo Usa algunas Bocas Para sembrar Chisme Para traer Desánimo En la iglesia Está aquí Para que algunos Se desanimen Para que algunos Se desenfoquen Y tú tienes Y tú tienes que Tener visión Para saber Si es Dios Que está hablando Si es el hombre Que está hablando O si es lo que está Detrás de esa persona Que lo está Que lo está usando Está aquí Porque le voy a decir algo El Señor me revelaba Que no sólo Él Habla en la Biblia En la Biblia Habla Dios El Padre Habla Jesús El Hijo Habla el Espíritu Santo Está aquí Hablan los ángeles Está aquí Hablan los profetas Pero descubrí Que habla el diablo También ahí adentro Y hablan los demonios Y lo que tenemos Discernimiento espiritual Tenemos que saber Quién está hablando En el momento Si es Dios O es el diablo Está aquí Está aquí la iglesia Y te voy a decir algo Esto es tan profundo Que hasta los animales Hablan Hasta la mula De Balaam Habló O sea que aquí Cualquiera puede hablar El problema es Quién es Que me está hablando Tú tienes que tener Discernimiento Para saber Si es Dios Si es el diablo Si es los demonios Si son los animales Está aquí la iglesia Y hasta la mula Habló Dios permitió Que hablara No fue Dios No fue Dios Que habló A través de la mula No La mula Habló Y le dijo A Balaam Su amo ¿Qué te he hecho yo? Desde que tú me tienes No te he obedecido Y donde tú has querido Que te lleves No te he llevado ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me maltrata? Le dijo la mula Al profeta Que estaba envuelto En una locura De ambición Al dinero Esto va Para los que viven Buscando profecía Y por qué no te come El rollo Y por qué no te come La palabra Para que Dios te hable Para saber Lo que Dios quiere Para ti No Tú quieres profecía Que te muevan La carne Porque eso Es lo que buscan Algunos Profecía Que le mueva La carne Que le mueve El arma Y algunos Hasta viven Llamando A los profetas Profeta ¿Tendrá usted Alguna palabra De Dios Para mí? Yo tengo Una palabra De Dios Para ti Agárrala ahí Agárrala Hay gente Que anda Detrás De la profecía Se han vuelto Atadito A eso Le gusta Que le profeticen Y por eso Vemos algunos Corriendo De aquí Para allá Dios Está hablando Allí Se fue Para allá Dios Está hablando Allá Dios Está hablando Aquí Inestable Inestable Te falta Firmeza Te falta Entrega Te falta Intimidad El Dios Que le habla Al profeta También te puede Hablar A ti ¿Cuál es la malicia? ¿Sabes lo que Dios Me dijo A mí Personalmente No me ande Atrás De profeta Se le fue El gozo Alguno Ahí Dios Me habló A mí Me dijo No me ande Atrás De profeta El día Que yo Te quiera Hablar Voy a mover El profeta A que te busque A que te busque A ti Alaba Dios Dios No te está Mandando A buscar Profeta Para que te Profetice Dios Cuando quiere Hablarte O te habla Él O te envía El profeta Está aquí Un día Llevo a mi esposa A comer A un restaurante Y a mis hijos Me dijo Mi amor No siento Cocinar Hoy domingo Digo Tranquila Deja Los fogones Apagados Vamos a llevarte A que coma Lo que tú quieras Habrá algún esposo Así que le dice A su esposa Apágale Estufa Dos Tres Tres No lo que hay Es un grupo De exigentes Ya está la comida Ya está El estancón No Ayúdala Ese día Mi esposa Me dijo Mi amor Yo no estoy Por cocinar Hoy no Le dije Tranquila Móntate Y ahí cogimos Para un restaurante Hermano Y usted va a creer Usted sabe a quien me encontré En el restaurante A un profeta Lo que yo No estaba buscando Dios me quería hablar Y llevó Y llevó el profeta Al restaurante Cuando veo yo A ese hombre De Dios Le digo Oh varón Y usted No que Dios Me dijo Que viniera A comer Para acá Dijo A mí también Me dijo Que viniera Alaba la gloria Alguien Alaba a Dios Por favor Y ahí En el restaurante El hombre Empieza a hablar Lengua Y de una vez Me dice Varón Así te dice El Señor Digo ¿Cómo? Cuando ese hombre Me ministró Dije Dios Me está hablando Porque empezó A tocar Cosas íntimas De mi relación Con Dios Que no la sabía Nadie Y el hombre Dios lo usó En un restaurante Y Dios Volví Y me habló Y me dijo Ve lo que hice No me ande Atrás De profeta Cuando yo Quiera hablarte Voy a poner Al profeta Que te salga Al encuentro Gracias Por esa Que dijo Amén Agarraste la señal Agarraste la señal Dejaste de estar Llamando Profeta Si porque un día Estoy en la emisora Fluyendo Ministrando la palabra Oro por los enfermos Dios sana a los enfermos Y cuando ya Estoy terminando el programa Entra una llamada Y me dice Pastor Quiero hablar algo Con usted En privado Digo Ah está bien Ya el programa Terminó Quédate ahí En línea Y cuando atiendo La llamada Que termina El programa Me dice Le digo Dígame Sielva Ah que Dios Me dijo Que usted Tiene una palabra Para mí Digo no Si Dios Se la mandó Él me la va A fluir Ahora Y estoy esperando Que Dios Me hable Y nada Digo Jehová Pero ella está diciendo Que tú tienes Una palabra Para ella Y no me va Digo Mire Sielva Si porque Hay gente Que hace Que el otro Profetice En la carne Y él Para no Queda mal O ella Suelta una palabra Abren la carne Por eso Es que Alguna profecía No se cumple Yo no sé Porque Dios Me metió Por ahí Porque yo estaba Yo estaba En otra cosa Parece que hay Alguien Que está llamando Mucho Los profetas Alguien Alaba A Dios Y estoy Esperando Que el Señor Me dé Me dé La palabra Que ella Dice Que Dios Le dijo Que yo Tengo Digo Hermana Haciéndole Sincero La palabra No me Llega Y yo No voy A profetizar En la carne Yo lo que voy A hacer Yo lo que voy a hacer Es orar Por usted Según Dios Ponga En mi espíritu Pero Palabra Para usted Específica No tengo Está aquí Porque usted Como profeta Tiene que Dejarse Guiar Por el Espíritu Ayúdanos Señor Aplauden A Dios Dale otro Aplauso Aleluya En este pasaje Que leímos Lo que me llama La atención De esto Es que Los discípulos No conocían Al Señor A profundidad Todavía Andaban Con Él Hablaban Con Él Dormían Con Él Pero todavía No sabían Quien era Él En su autoridad Y divinidad Está aquí No tenía Una revelación Clara De quien era Su maestro Una cosa Es conocer A Jesús De nombre Y otra cosa Es tener Revelación De quien es Él Hay personas Que nada más Conoce a Jesús De nombre Pero cuando Se trata De revelación No la tienen Está entendiendo Por eso Quiero decirte Que Jesús Es más Que Jesús Profeta Jesús Es más que un Pastor Jesús Es más que un Enviado Jesús Es más que un Ungido Jesús Es Emanuel El Dios Hecho carne Jesús Es el gran Yo soy El que soy El que era El que es Y el que ha De venir El Dios Todo Poderoso Aplaude ahora Aplaude Aleluya Y en la forma En que reaccionan Los discípulos Me da Entender De que todavía No conocían A su maestro Está aquí Pero en la forma En que Jesús Actúa Es para darle Una enseñanza A ellos La Biblia Dice que esta Tempestad Que se levantó En el mar Era tan fuerte Que los discípulos Pensaban Que morirían Está aquí Pensaban Que iban A perecer Y algo Que me llama La atención De esta historia Es que Con una Tempestad Tan grande Que parecía Que la barca Se rompía Con los vientos Las olas Queriendo Hundir la barca Estoy hablando De una barca Pequeña No estoy hablando De un barco De eso que Vemos hoy La barca De los discípulos No era una barca Tan grande Está entendiendo Lo que me llama La atención Es que dice La Biblia Que en esa Tempestad Jesús estaba Durmiendo En la popa Y yo me preguntaba Como humano Como es posible Que con una Tempestad En el mar Tan grande Moviendo Una barca Y cayendo Agua Por donde Quiera Dice Que Jesús Está durmiendo Yo estoy Por pensar Que Jesús Estaba haciendo El dormido A ver Como ellos Iban a reaccionar Yo me imagino Al Señor Diciendo Yo lo voy A dejar quieto A ver Como van A solucionar Este problema Y Pedro Juan Jala la vela Tira Tira para acá Saque el agua Y ellos Tratando de mantener La barca Para que no se hundiera Pero sabe Lo que he aprendido Que los problemas No se solucionan Con sabiduría Humana Los problemas Espirituales Necesitan Solución espiritual Por eso Esa madre Que usted Vio Que testificó Ahorita Llevó A su hija A la plaza De la salud Llevó Su hija A varios Centros De sanidad Psicológica Problemas De salud Clínica Hospitales Y no daba Con el problema Porque su problema Es espiritual Cuando alguien Tiene un problema Espiritual Usted lo puede Llevar al mejor Médico Al mejor Especialista Le puede hacer Los análisis Más profundo Y si el problema Es espiritual Oígame bien Los problemas Espirituales No salen Con rayo X Ni salen Con diagnóstico Ni con pastilla Los problemas Espirituales Salen Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Alguien aplauda A Dios Así que Si tu problema Es espiritual Prepárate Que hoy Te vas a ir Libre De este lugar No sé Cuál es tu problema Pero el problema Oiga lo que voy a decir El poder De Dios No tiene Límite Los discípulos Trataron de controlar La barca Para que no se hundiera Y dice que Iba empeorando Y pensaron Que se iban Que iban a perecer Capítulo 7 Verso 25 Dice 8 Capítulo 8 Verso 25 Dice De Mateo Y vinieron Sus discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Mire la expresión Sálvanos Que perecemos Así me parece Ver algunos Creyentes Me voy a morir En esta prueba De aquí No hay quien Me saque Voy a perecer ¿Sabe algo? Yo no he visto Una persona Que perezca Si Jesús Está ahí Con él ¿Quién me dice Amén a eso? No he visto Una sola barca Que el diablo Pueda hundirla Si Jesús Está montado En la barca A los discípulos Se le olvidó Que Jesús Estaba con ellos En la barca Por eso Trataron De controlarla A ellos Y cuando Las cosas Se le salió De control Dijeron Pero Dios Mío Pero vamos A resolver Este problema Jesús Está aquí Lo que hay Es que llamarlo ¿Quién me dice Amén? Eso vamos A hacer hoy Jesús Está aquí Y lo que hay Es que llamarlo Alguien dice Amén Dice que Jesús Está aquí Y lo que hay Es que llamarlo Lo que hay Es que invocarlo Pero hay que Hacerlo con fe Hay que hacerlo Con fe No llame A Jesús Siendo incrédulo No llame A Jesús Con temor O con duda Llámalo Confiado Ellos pudieron Despertar A Jesús Pero no diciendo Esta palabra Señor Perecemos La Biblia dice Que Jesús Poniéndose De pie Antes de Reprender Al viento Y al mar Usted sabe A quien Reprendió Se fueron Todos A ellos A los discípulos Porque el problema Del problema No son los problemas El problema Eres tú Jesús Jesús no dijo Este problema Es el problema No el problema Son ustedes Porque oye Lo que le dijo ¿Por qué Teméis Hombre De poca Fe Al primero Que arrepentió No fue al viento Fue a los discípulos Jesús le dijo Ustedes Son de poca fe Tienen Poca Fe Como diciéndole Ustedes tienen La autoridad Para resolver Este problema O creer Que yo lo puedo Resolver Alguien puede Entender eso Lo que te estoy Diciendo hoy Es Que aquí hay Personas Tulbadas Con el problema Aquí hay Personas Con miedo Porque la Tempestad Está golpeando Su barca Y Dios Está mirando Cuál es tu actitud Ante el problema Que te agobia Hay gente Que han perdido El gozo Se le fue El gozo Hay algún Si hay otros Que han perdido La confianza En Dios La fe En Dios Porque están Más enfocado En los vientos En la tempestad Que en el que Está dentro De la barca El día Que quitamos Nuestra mirada Del Señor Los vientos Nos van a Atemorizar Está entendiendo El mar Nos va a infundir Temor Alaba Jesús Jesús Le dijo ¿Por qué Estáis así Con miedo? ¿Por qué Teméis? Ese problema No te va a hundir Te dice Dios Gracias Esa enfermedad No te va a matar ¿Por qué Temes? Esa deuda No te va a hundir Agárrala Que hay dos o tres Que tienen que agarrar Esa palabra Agárrala Por eso Termino diciéndote Sécate la lágrima Límpiate los ojos Los que confiamos En Dios No están llorándole Al problema Le dicen Al problema Yo tengo un Dios Que más grande Y más poderoso Que tú Aquí Ay mi alma Te alaba Los que le creemos A Dios No estamos nerviosos No estamos turbados No estamos afanados El que le crea A Dios Descansa ¿Dónde está ese Que me dice Amén Pastor Amén Pero cuántas veces Hemos dicho Señor Sálvame Que perezco Vamos a perecer No podremos salir De esta situación Moriremos En el problema Y no nos damos cuenta Que tenemos a Jesús Dentro de la barca Yo no sé Si tú lo montaste A tu barca Ya ¿Cuántos tienen A Jesús Dentro de la barca? Con ese grupo Yo me conformo Señor Dije que ¿Cuántos tienen A Jesús Dentro de la barca? Pues entonces No tenga miedo Porque el diablo No va a poder Hundir la barca De tu vida Gracias Gracias Dije que el diablo No va a poder Hundir la barca Que está En tu vida Alaba a Dios Aplaudí a Dios Aplaudí a Dios Todavía Jesús Calma Viento Todavía Jesús Calma Tempestades Todavía El mar Le obedece Todavía Los vientos Se callan Agarra 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 eso Agárralo Habrá alguien Que cree Esa palabra Dios te dice Hoy no pierdas La fe Porque alguno En la tempestad Pierden la fe Alguno En la tempestad Se desesperan Y dice No oro más No clamo más No me congrego más Ay, ay, ay No vuelvo Yo espero Que usted no sea de eso Todo para el que está A tu lado Y dile Yo espero Que tú no seas Uno de eso Dile Hoy le vamos A creer A Dios Dígalo conmigo Hoy Le vamos A creer A Dios Diga yo Le creo A Dios Me voy a levantar Me voy a sacudir Voy a creer Voy a confiar Voy a depender De Dios Alguien póngase De pie Diciendo Voy a creer Grítelo 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 Dígalo Voy a creer Voy a creer Para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo Es Posible Llegó la hora De orar Y hoy quiero orar Por gente de fe Y he dicho En otras ocasiones Que fe más fe Es igual a milagro Donde quiera Que haya un hombre Que le cree a Dios O una mujer Que le cree a Dios Hay milagros El Señor Honra a esa gente De fe Así que quiero hacer Varias oraciones Antes de terminar La primera es Que quiero orar Por aquellos Que vinieron enfermos Y que vienen Al altar Diciendo Hoy Dios Me va a sanar Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Ven que quiero orar Por ti Si hay enfermo Pase ahora Pase ahora Este es tu momento Este es tu momento Este es tu momento Yo creo Yo creo en lo milagro Declare eso Yo creo en lo milagro Pero hable Con convicción Vamos Con convicción Diga yo creo En lo milagro Yo creo En lo milagro Alguien me dice Eso yo creo En lo milagro Pues si usted Cree en lo milagro Aquí habrá uno Hoy para usted Habrá uno Para usted Dije que habrá uno Para usted Con que tu viniste Con que Después que diste a luz Te quedó un dolor En el pecho Y donde Y el estomago Tu crees que hoy Dios te va a sanar Lo cree Pues Dios lo va a hacer Y usted con que vino También en el estomago Y que malicia Del diablo es Y un caliente Usted tiene alguna estufa Por ahí adentro Prendida Pues o se va En el nombre de Jesús Alguien alabe a Dios Donde están los que Alaban a Dios Todavía Usted con que vino Años con un estreñimiento Si no bebe pastilla No va al baño Tú vas a comprar Un rollo de papel Hoy Yo voy a ver Si eso no se va A destapar Hace varios años Le dije eso A un jovencito Con 14 días Que no podía evacuar Y ese día Hubo que desalojar La sala La cocina Y la habitación Porque cuando evacuó Barón Era una cruaca Que tenía ahí adentro 14 días Sin ir al baño Alaba a Dios Hoy Dios va a sanar Esos intestinos ¿Cuánto dicen amén Pastor? ¿Cuánto creen Esa palabra? No le voy a preguntar A todos solamente A según Dios me dice ¿Usted qué tiene? Ok Ok ¿Y tú con qué viniste? Domioma Edilerni Pasa aquí Ven Hoy vamos a unir Unas cuantas fe Por este hombre Yo me rehúso A creer Óigame Yo personalmente Yo Me rehúso A creer Que esa enfermedad Lo lleve A la muerte Gracias por eso Dos, tres Ponmele aceite A ella Ponmele aceite Pero en día Traoré yo por un hombre Que ustedes lo vieron Con un corazón grande Que no podía correr No podía hacer nada Y Dios le creó Un corazón nuevo Después que le oré A ese hombre Que no podía Ni trabajar Me envió un video Cargando una carretilla Llena de mezcla Y me dice En ese video Pastor Siga creyendo En el Dios Que usted predica Mire Estoy cargando Una carretilla Y dijo Grábame Una carretilla Llena de mezcla Un hombre Que no podía Ni caminar Yo me atrevo A creer Que hay un corazón Nuevo hoy aquí ¿Quién más Se atreve A unirse A mi fe? Ve acá Barón también Ve acá Jesús dijo Que si dos Se ponen de acuerdo Pómele aceite A él Pómele aceite A este también Yo voy a poner Más de dos Aquí hoy Vamos a activar Esa promesa De Mateo 18 Aquí ¿Dónde están Los que le creen A Dios aquí? Ferneli Ve acá Tu mamá vino Vino tu mamá Tráeme Pómele aceite A ella también Yo me rehúso A creer Que esa enfermedad Te mate Yo no estoy creyendo Dice por dolor De cabeza Eso yo se lo voy a dejar A los principiantes Barón yo me siento En un nivel Eso Dice de dolor De cabeza Usted mismo Póngase la mano Y sánese Yo quiero orar Es por cosas grandes Yo estoy orando Es por cosas grandes Como crear Un corazón nuevo Como crear Intestino nuevo Como crear Hueso Dios mío Siento a Dios aquí Ponme el aceite ¿Dónde está Ferneli? Pero ven acá Dios mío Barón Pero Muévete Que estamos Contra el tiempo Aprovecha la unción Dame aceite Dame aceite ¿Dónde están los que creen En el Dios que creó El corazón? Que creó Las válvulas El Dios que creó Las válvulas Hoy nos ponemos De acuerdo En el nombre De Jesús Y declaramos Que el cardiólogo Hoy está aquí Que el especialista En cardiólogía Hoy está aquí Estamos declarando Que el Dios Todopoderoso Que le dijo Lázaro Lázaro Ven fuera Lázaro Le damos una orden A toda obstrucción Todo lo que está obstruido Ahora mismo Las penas Se empiezan A destapar Ahora mismo El colesterol Se empieza A normalizar Ahora mismo Dios empieza A crear Un corazón Nuevo Toda deficiencia Cardíaca Suéltalo 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 Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo Crea un corazón Nuevo Para que la gloria Se te dé a tu nombre Crea válvulas Créala Cambia este diagnóstico Declaro que se ve El cansancio Se ve el agotamiento Se va Se va Se va Se va La depresión Se va Se va El temor Ahora Espíritu de temor Suéltalo En este lugar Por que temeis Por que temeis Si te va Te va Conmigo Por que temeis Ríetele En la cara Al diablo Ríetele Siento un fuego Sobre este hombre Estoy sintiendo El fuego Que cambia Que cambia Que cambia Mi agotamiento Para más Cata Más Unen el estómago Ven Me voy a unir A tu fe Donde está la iglesia Que le cree a Dios Enfermedad del diablo Llámete como te llame Hoy vengo Con la unción Del espíritu A ordenar Que al afligido Se le dé Olio de gozo En vez del espíritu Angustiado Hoy vengo En el poder Del espíritu A ordenar Un vientre nuevo A ordenar Un útero nuevo Declaro un útero nuevo Declaro una vagina nueva Ahora 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 Quinte Suéltala Suéltala Llaga Se secan ahora Se secan ahora Se secan ahora Llaga Sécate Llaga Sécate 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 En el nombre Poderoso De Jesús Padre Que hoy Se pueda apretar Que hoy Se pueda mover Que hoy Se pueda doblar Por el poder De tu nombre Declaro este milagro En ella Ahora Padre Que este milagro Haga Que ella Cada día Se vuelva Más a ti Dios Ponte aceite En el vientre Hay sanidad Para ti Hay sanidad Ahora mismo Le hablo A ese nudo Suelta Su estómago Suéltala Sal de ella Sal de ella Ahí está Vas Ahora 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 Suéltala Suéltala Te estoy dando Una orden No te estoy rogando Te estoy ordenando Que suelte su estómago Que suelte su pecho Ahora Ahora va Cae Vomita la enfermedad Ahora Vomita la Vomita la Atento con ella El poder de Dios Está sobre ella Ahora 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 Ahí está Cuidado 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 Ahí está el poder Ahí está Atento Fuego 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 Ven El milagro Está hecho Ponte la mano En el vientre En el nombre De Jesús De Nazaret Profetizo Que te suelta Que te suelta El dolor En el cuello De la matriz Ahora Todo dolor En tu cuello De la matriz Todo dolor En tu estómago Te suelta Ahora Le hablo Ahora 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 Atento con ella Ahora Ahí está el fuego Recibelo Ahora Fuego Que sana Ahora Dije fuego Que sana Más Más Eres libre Eres libre Hija Eres libre Hija Vomita la enfermedad Vomita la Alguien adore a Dios Por ella Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Alguien adore a Dios Donde está Angie Que estaba aquí Ven acá ¿Por qué pasaste? ¿Por qué pasaste? Tócate el pecho Y tócate el estómago Esto Dios Esto Dios lo va a hacer Para que vea Que no está sola Hoy Dios Aumenta tu fe Hoy Dios Está reconstruyendo El altar Como lo hizo Elía En el monte Carmelo Hoy el fuego Va a caer Sobre ti Ay los Ay los Los bueyes Se van a quemar La leña Se va a quemar Ahora Jehová Jehová Envía fuego Ahora Hablo al dolor En el pecho En el vientre En la cabeza Atento con ella Esto va a aumentar Este poder va a aumentar Sobre todo el nombre Es aquí En el nombre El que tiene En el nombre Sobre todo el nombre Es aquí Alguien adore a Dios Por ella En ese lugar En ese lugar Ahí está el fuego Ahí está el fuego Dije que ahí está el fuego Se va En ese lugar En ese lugar En ese lugar Se está moviendo Se va Se va Padre te pido Que sane esta niña Adenoide Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Levante las manos Espíritu de enfermedad Suelta esta mujer Suéltala Ahora Suéltala Ahora Suéltala En el nombre de Jesús Te doy una orden Se sana Ahora mismo Ahora Ahora en el nombre de Jesús Aún lo que no he tocado Empiece a dar gracia Por su milagro Padre Gracias por este milagro Levántala Dos manos Todo el que le ore No se vaya Quédese ahí Por favor Quédese ahí Quédese adorando A Dios ahí Padre En el nombre de Jesús Ordeno que esta mujer Sea sanada Ordeno que esta mujer Sea libre De toda opresión Ordeno que el chuco Se rompa Ordeno que el chuco Se pudra Ahora Hay cadenas Rompiéndose ahora Ahora Atento con ella Atento 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 Ahora 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 Dije ahora Dije ahora Suéltala Ponle la mano en el estómago Hay algo que va a salir de esa mujer Ponle la mano en el estómago Demonio Fuera 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 Tócalo en la cabeza Fuera 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 Alguien diga Fuera Demonio Fuera 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 Ven Él es tu esposo Ven Acabaron Tú eres creyente De que iglesia Tú crees los milagros Tóquese vientre El poder de Dios está sobre ti Agárrale la niña Ponle la mano en la espalda también Me uno a la fe de su esposo Me uno a la fe de su esposo Para declarar sanidad de miomas ahora Explótense mioma Ahora Ahora Se secan Ahora Dolor suéltala Dolor suéltala Suéltala Alguien dele gracia a Dios Padre gracia No se vaya el que le ore Quédese ahí Reprendo todo insonio Levanta las manos Levanta las manos Pero Dios mío Espíritu del diablo De insonio Suelta esta mujer Suéltala Suéltala Ahora Ahora Doy una orden Le estoy hablando al torero No le estoy hablando a la capa Te estoy hablando a ti demonio Suéltala Atento con ella Suéltala 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 Espíritu del diablo La vas a dejar libre desde hoy Dije que la vas a dejar libre Insonio Te llamo por tu nombre Desde hoy queda libre Desde hoy queda libre Desde hoy queda libre Levanta las manos No te vayas Quédate ahí Padre gracias por sanar esta joven Reprendo todo espíritu de enfermedad Reprendo toda opresión Ahora 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 Se sanar Se sanar Se san En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quédese ahí Quédese ahí Quédese ahí Sielva Gracias por sanar esta mujer La que no he tocado Tóquese 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 Suéltala Ahora Ahora Suéltala Suéltala Fuego de Dios Fuego de Dios Atento con ella Fuego de Dios Fuego Fuego Me uno a su fe Venga Padre declaro el milagro Que ella vino a buscar Por esta persona Que está interna Profetizo Que tú la sacas De intensivo Profetizo Que tú la sacas De ese hospital Ahora Por la fe de ella Declaro Liberación Declaro Vida Vida Ahora Atento con ella Fuera Fuera ¿Qué usted tiene? Úngatela Ya me dijo Úngatela Úngatela La pierna Úngase la pierna Úngete la pierna La iglesia Casi estamos terminando Casi estamos terminando Míreme ¿Usted cree en los milagros? Sobre usted hay uno Levante las manos En el nombre de Jesús Altristis Ostoporosis Ahora Padre crea huesos Padre crea tejidos Señor crea células Ahora Todo lo que le falta Todo lo que le falta En los huesos Toda vitamina Que le falta Inyectala Por tus chagas Llamo a la existencia Ahora Altriti Espíritu del diablo De altriti Te llamo por tu nombre Suéltala Suéltala Ahora Ordeno a tus manos Que funcione Ordeno a tus huesos Empieza a mover las piernas Empieza a moverlas Dile gracias Padre Dile gracias Padre Habla Dile gracias por mi milagro Recibo el milagro Todo el que pasó Levante la mano Levante la mano Todo el que pasó Declara esta palabra Conmigo Gracias Señor Vamos hable Gracias Señor Por mi milagro Diga yo no acepto Enfermedad Diga yo no acepto Enfermedad En mi cuerpo Declaro Por sus chagas Que soy sano Habla Soy sano Diga enfermedad Hable 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 Diga enfermedad Fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Que tiene ella Padre mire esta mujer Que está atrás del teléfono Profetizo Que la diabetes Se seque en ella Y todo el que está enfermo A su lado Se sean ahora Artritis Ahora te secas Ahora te secas Diabetes Te secas Artritis Y diabetes Te secas Ahora Por la fe De su hija Declaro este milagro Empieza a dar gracia Empieza a dar gracia Los que pasaron Enfermo Levante las manos Y diga Gracias padre Vamos Dígalo fuerte Gracias padre Por mi milagro Diga conmigo Voy a hacer Dígalo fuerte Voy a hacer Lo que no podía hacer Porque por sus chagas Vamos griten por sus chagas Vamos griten por sus chagas Recibo mi milagro Diga recibo mi milagro Diga recibo mi milagro Hecho está Diga hecho está Griten lo hecho está Aplauda a Dios por favor Aplauda 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 No se vaya No se vaya Aplauda Aplauda Aplaudale a Él Y dele gracia Dele gracia Quiero a alguien Dando gracia Ahora Quiero a alguien Diciendo gracias Por mi milagro Alguien que diga Gracias por mi milagro Diga gracias Mire Cinco minutos Y terminamos Los que pasaron enfermos Necesito que usted haga algo Que no podía hacer ahora Hágalo Si tenía un dolor Y no te podía apretar Usted que vino Que sé que Dios te sanó ya Tú me dijiste Que viniste con un dolor En el estómago Si tú te apretabas ¿Te dolía? No me podía Bájame Bájame el piano Barón Espérate Súbeme este micrófono Barón Súbeme este Tú me dices Que me oprimí El estómago Y el pecho Te oprimí El estómago Y el pecho Si tú te apretabas Te dolía Apriétate ahora Apriétate ¿Eh? No me duele ¿Y el pecho? ¿Qué pasó con el pecho? Me dolía Y aparte de eso Yo vine como Con un nudo ¿Viniste con un nudo? ¿En dónde? En el pecho En el pecho ¿Y lo desataron? Se fue Alguien aplauda a Dios por ella ¿Quién más sintió su sanidad? Tiene que probar Hay un eco aquí Barón Ven acá Ven acá Pónmela aquí Escucha hermano Ya casi nos estamos yendo No se desespere Que antes íbamos a la discoteca Y a esta hora era que estábamos prendidos Bailando Necesito recoger algunos testimonios Para irnos ¿Con qué tú viniste? Atiéndame acá Yo tenía años luchando con un estreñimiento Años Y si yo no bebía pastilla No iba al baño Y me dolía la cabeza Pero ya no me duele ¿Cuando estaba orando por ti ¿Te dolía la cabeza? Tenía rato con un dolor de cabeza Y algo me decía Pasa, pasa Cuando te ve ¿Y el dolor se te fue? Ya no me duele ¿Tú tienes papel suficiente en tu casa? Sí señor Tú vas a ver hoy ¿Dónde están los que creen este milagro? Tú vas a ver Esta va para el baño El Espíritu Santo está limpiando esos intestinos Y todo lo que estaba otruido hoy se destapa Intestino nuevo Padre que nunca más vuelve el estreñimiento a ella Alguien denle un aplauso a Dios por ella ¿Con qué tú viniste Sielva? Un dolor en el estómago bien fuerte Un dolor ahí en el estómago Y un calentón Ya gracias a Dios Gracias a Dios no lo tengo ¿Y el caliente qué pasó? Se fue Yo te dije que tú no eres tufa para tener ese caliente Y si te apretaba te dolía Me dolía Apriétate, apriétate Mira eso, mira eso Alguien denle un aplauso a Dios por ella Alguien denle un aplauso fuerte Yo te dije que tú no eres tufa para tener ese caliente Alguien aplauda a Dios ¿Qué usted tenía hermana? Yo eché el día hoy en los ríos Con un dolor fuerte Pero todavía llegué de los ríos No se me fue No me quitó Usted tenía un dolor en el pecho El dolor no se me había quitado Fui a los ríos, eché el día allá Cuando llegué dije No, yo me voy para la iglesia Que ahí es que se me va a quitar ¿Y el dolor en el pecho qué pasó? Ya no lo tengo ¿No podía apretarte así? No, porque yo hasta el brazo me molestaba ¿Te molestaba el brazo? Mueve el brazo también, muévelo Antes no podía ser así, te molestaba No, porque cuando me da el dolor me coge el brazo Cuando te daba el dolor Y ese no te va a volver a dar Alguien aplauda a Dios por ella ¿Quién más quiere testificar algo? Ven acá Después de ella Quédate ahí ¿Tú fuiste la de los miomas? Sí Yo tenía, cuando yo llegué Yo tenía el vientre como inflamado Así un dolor Y ya la inflamación se me bajó Y no tengo dolor Gracias a Dios Viniste con el vientre inflamado Y te dolía cuando, antes de la oración Antes de la oración ¿Y eso era, qué era lo que tú tenías ahí? Dos miomas Dos miomas Que me iban a operar ¿Cuándo te toca? No, ya te operaron Amén, gloria a Dios Alguien aplauda a Dios por ella Amén Verás el resultado cuando vuelva Alguien aplauda fuerte a Dios por ella ¿Cuál es tu nombre? Ángel Florángel Vuelve para que vengas con los análisis Para que tú veas que no están ahí los miomas Alguien aplauda a Dios Vamos a ver este otro milagro Aplauda a Dios hermano Con fuerza Aleluya Yo no quería bajar Espérate varón Dime Yo estaba en el Mercerin y no quería bajar Yo vine con un dolor fuerte en el pecho Con náuseas Con un nudo en la garganta Ayer me inyectaron Para el dolor de cabeza No se me quitó Y cuando estoy hablando por alguien ahí Por el dolor de pecho Yo comencé a temblar Y yo todavía siento como un fuego Que me está quemando el pecho Un fuego que te está quemando Tú sabes lo que yo hablé Que Dios iba a restaurar el altar Te estaba dando esa palabra No es a lo loco Que así como Elías Restauró el altar Y el fuego cayó Yo dije que Dios restaura tu altar Alguien aplauda a Dios por ella Ese fuego Alguien aplauda fuerte Hoy se encendió ese altar No lo deje apagarte Dice el Espíritu Manténlo encendido Alguien aplauda a Dios por ella ¿A dónde están los que aplauden de verdad hermano? Es un aplausito así Aplauda como se aplaude a un rey ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Qué tiene ella? ¡Oh Teani! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto oran por ella? Padre gracias Oro por su madre Te pido que seas sanada Allá en España Me uno a su fe Envío la palabra Y declaro que toda enfermedad Sale de ese cuerpo Sana sus riñones Desbarata todo cálculo Toda piedra Señor libértala Sálvala en el nombre de Jesús Alguien dé un aplauso a Dios Alguien déle un aplauso fuerte Un testimonio más si hay Alguien que me diga Pastor yo fui sanado Si no quiero orar ahora Antes de eso Por alguien que me diga Pastor yo quiero a Cristo Alguien de los amigos Que me diga Pastor yo quiero a Jesús ¿Quién me levanta la mano Y me dice yo quiero a Jesús? Quiero orar por salvación Por salvación Por salvación No voy a forzar a nadie Pero quiero orar por salvación La iglesia orando Alguien que me diga Pastor ore por mí Por salvación Si hay alguien pase aquí Que quiero orar por ti Y si no hay Quiero que la iglesia Se ponga de pie dando gracia Quiero bendecirte Antes de salir de aquí Levántese Levante las manos Y aún usted Que no pasó al altar Declaro que te llevas El milagro Levante las manos Usted que no pasó al altar Si necesitas un milagro Me uno a tu fe Me uno a tu confesión Padre gracias Te ruego que milagros Sucedan ahora En aquellos que no pasaron Al altar Pero que necesitan Ver un milagro de ti Bendícelo Padre Ayúdalos En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Abráceme a alguien Que le quede cerca Bendígalo Bendígalo